Muy buenos días, muy buenos días a todo el país, escuchando primero desde temprano la memoria histórica del pueblo dominicano y con un alto sentido de empatía y de reconocimiento durante décadas a ese trabajo de don Álvaro Arbelo, hijo. Y yo, recordando, temprano en la mañana, cuando él hablaba de Juan Bosch, los jóvenes y muchachos nuestros que van creciendo, me decía mi hija, entonces, él fue presidente, el profesor Juan Bosch, y yo, sí, sí, ah, sí, y ahí debatíamos un poco el tema. Qué importante y trascendente a los fines de mantener viva la memoria histórica del pueblo dominicano son esos aportes que van de generación en generación, don Álvaro. Con relación al tema de Jan Alain, cuando conversó aquí en exclusiva en el gobierno de la mañana, ni siquiera le quise hacer ningún tipo de pregunta porque entendía que conforme iban los acontecimientos, ya sobre su visita anunciada en este gobierno de la mañana, pues era algo muy lógico que ya se iban a terminar de concretar lo que se estaba viendo. Ha saltado a la opinión pública a través de diferentes partes internas de documentos que se han filtrado de la acusación, de unos 21 supuestamente coacusados, implicados, imputados en ese proceso. Y quiero decir que de todos ellos leí el nombre de Rafael Cano. Rafael Cano fue el jefe de gabinete de procuraduría en la gestión de Jan Alain. Y Rafael Cano, yo estudié una maestría en gestión pública en la cual él también cursó y cursó el señor Jonathan, a quien yo no conocía mucho, pero a Rafael Cano sí, durante el periodo de clases que tuvimos allí, y de hecho esa maestría se hace una parte fuera de aquí, en Georgetown, y con él compartí como maestriante allá. Y lo conocí bastante a Rafael Cano. Nunca había escuchado su nombre, envuelto a situaciones de las que repercutieron durante los años de la incidencia de Jan Alain en el ejercicio de su procuraduría. Y quiero decir que quisiera esperar tener lo que se llama la precisación y formulación individual de los cargos que se hace contra cada uno de los imputados para ver de qué es que se acusa de manera particular a Rafael Cano. ¿Cómo? Porque un jefe de gabinete tiene una función, más que todo, de coordinación de los equipos. Un jefe de gabinete no es el que asume de manera directa ni la jurídica, ni la parte administrativa, ni la gerencia financiera, ni mucho menos actuación de procesos, ni diligencias de investigación, nada que ver. Entonces, como es un expediente que implica a una multiplicidad de actores, lo que lo hace complejo de por sí, yo quiero ver de qué se trata la parte individual en cuanto a la formulación de los cargos a Rafael Cano. Porque lo que conozco de ese abogado, de ese joven, es una persona correcta, que tuvo un ejercicio en la parte administrativa. Ya del señor Jan Alain y de otros imputados, no tengo otro espacio que no sea lo que la opinión pública ha ido conociendo. Sin embargo, la situación al Ministerio Público, quiero reflexionar de que la carta que firmaba la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, ponía en contexto dos cosas. Primero, o ella no tenía ningún tipo de información sobre lo que estaba pasando ahí. O en el momento que vive el Ministerio Público, pareciera que hay algún tipo de islas que no se comunican. Porque firmar un documento con lo que decía doña Miriam, y que a cuatro horas el país conozca una operación tan multiplicada de actores, tan variada de objetos, y tan compleja, pareciera que doña Miriam y la señora Jenny Berenice, pareciera como que no tienen su teléfono en flota, como que no se comunican bien. Recuerda que en ese documento que ella emitió, ella revela que se reunió con esos dos principales funcionarios que están trabajando en el área del combate a la corrupción, y se reunió con el director de migración. Escúchame, escúchame. Se reunió con dos funcionarios que no tienen nada que ver con el estamento judicial, que estaban presentes ahí, pero que nadie sabe quiénes son. Sí, pero ella habló de que esos funcionarios que están encabezando la lucha contra la corrupción, no le apoyaron a ella en el planteamiento que hizo sobre la necesidad de retirar todo esto de la prohibición de la salida por la vía administrativa. Adelante, Aníbal. He querido tomar inclusive pausa en la mecánica de mi habitual comentario, porque, señores, es un expediente que en el caso de Jan Alain es un actor que sobre él se vienen tejiendo una cantidad importante de informaciones y de dilaciones del proceso. Porque pienso por lo que se puede ver ahí, ese proceso ha tenido gente que ha dado, ha filtrado datos. Sin embargo, la Procuradora marcó distancia, lo cual refleja que ahí hay alguna situación interna en la Procuraduría. La lucha contra la corrupción, el afán contra la corrupción, es un clamor que sale del vientre del pueblo dominicano. Y que en gran medida encontró coincidencia con un actor que se ha propuesto tener distancia del Ministerio Público de la Justicia, que es el Presidente de la República, por lo cual, con alto sentido de la prudencia, le pido al Ministerio Público que cuide el proceso, que cuide eso, que cuiden todos los detalles, que cuiden los procedimientos. La sociedad dominicana está expectante frente a una sed y un clamor de justicia que evidencia, de parte del Ministerio Público, un nivel amplio, espero yo, de compromiso. Y llevar un expediente... Escúseme que le interrumpa, distinguido legislador de la República. Yo me atrevería a decir que es realmente inconcebible, inaceptable, que el Ministerio Público no comunique sus actuaciones a la Procuradora General de la República. Como tú dices, sería una especie de división que habría ahí en la lucha contra la corrupción, porque la doctora Miriam Germán Brito ha actuado de manera muy responsable, que, primero, en el asunto de migración, de que una llamada telefónica determinó que tal persona, sin tener ningún expediente todavía, tal persona no podía viajar. Aquello fue algo verdaderamente absurdo, ¿no? Y ella aclaró que ese, efectivamente, era un procedimiento inapropiado para los fines del Estamento Judicial Dominicano. Bueno, fue una actitud muy responsable de Miriam, ¿verdad? Y entonces, después, cuando los acontecimientos se desarrollan, bueno, cuando este hombre va, sin que haya ningún expediente, ninguna acusación, va al Estamento Judicial a conversar, a pedir explicaciones, a dar detalles, lo que sea, a hablar, a hablar. Y no se le dice nada, ni se le acusa de nada, y se va. Y después, entonces, se produce esta algarabía en la casa, van y ocupan la casa, y la casa de la madre, que dije ahorita que es una señora mayor y enferma, y están haciendo un trabajo agresivo. Y a este hombre que estaba allá, lo llevan, y no pasó nada, ahora lo llevan, ¿entiendes? Parece como que, bueno, vamos a llevarlo en condiciones que se vea la desconsideración, ¿no? Y lo llevan esposado, lo llevan con casco, lo llevan con chaleco, en fin, diez hombres con ametralladoras, ¿sí o qué? O sea que, Miriam hace bien en inhibirse, en desligarse de este proceso, como ya había criticado el procedimiento que se usó a nivel del viaje del Jan Alán Rodríguez. Y finalmente, tal como tú dices, ¿verdad?, realmente inconcebible que... O inconcebible, no, pues conocemos cuáles son las debilidades que tenemos los seres humanos, de que exista una diferencia en una lucha tan delicada, como la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y un poder independiente, como lo determinó el señor Presidente de la República, y entonces hay una división de que se toman medidas en un sector, y ese sector no lo comunica ni busca aprobación de la Procuraduría General de la República. Yo creo que es muy importante cuidar el procedimiento, cuidar las formas, porque no se pueden cometer yerros que coloquen a personas que tienen la condición de ser un imputado, de usted convertirlo en una víctima. Hay que cuidar eso, porque es que sobre los hombros de quienes están llevando y ejecutando todos estos procesos, tiene que estar bien clara la obligación contraída con la nación, con el pueblo, con el país, que somos todos, que quiere ver que aquí haya sanción, que se pase factura de consecuencia justa sobre lo que cada quien haya hecho. Y los estados, el proceso, el estado de derecho, hay que preservarlo, para que mañana una persona que tiene de manera objetiva, de manera objetiva, tiene elementos que explicar, no se convierte entonces en una víctima, usted desacredite el proceso, porque si usted desacredita, si le quita el crédito, si le quita la absolvencia, el proceso que usted lleva, entonces está dejando a la sociedad dominicana en peores condiciones de como usted la ha encontrado, porque la sociedad reclama justicia. Y si usted es el que tiene que pasarle justicia, de alguna manera le estropea sus derechos, usted lo está convirtiendo en víctima. Entonces hay que ver cuáles son los objetivos realmente que tienen con eso. Cuidar las formas, gente que tiene toda una vida dedicada a esos procesos, sabe cuáles son las mecánicas de los procesos. Ahí no puede haber ignorancia bajo ningún concepto. Ahí no puede haber un elemento que diga que yo actué porque me equivoqué, y entonces mañana colocar a alguien, por ejemplo, por ejemplo, al señor John Alain le están haciendo un procedimiento que cualquier juez objetivo se va a ver obligado a mandarlo durante duro el proceso a que espere el proceso en su casa. Porque si usted anuncia en un aeropuerto que usted quiere salir y se devuelve a su casa, y usted va y llama al programa de radio más importante del país, y dice dónde está y para dónde vaya a la hora que va, usted está demostrando el mayor de los aspectos objetivos para decir que usted tiene arraigo, a usted no le interesa irse, pero usted anunció que va. Si el deseo es hacer las cosas bien, y fue, si el deseo es hacer las cosas bien, y óiganme lo que le estoy diciendo, entiendan, para que no saquen de contexto lo que uno dice y lleven grabaciones filtradas deshiciendo lo que yo dije. Hay condiciones objetivas que hay que explicarlas en la justicia, pero no la presenten de manera irregular para que no obliguen a los jueces a tomar decisiones que la sociedad no le entienda. Porque el pueblo no va a entender si mañana hay que darle una libertad a una persona de manera muy clara para que espere el proceso preventivo, lo espere en su casa. La gente no lo va a entender, pero el juez no va a tener opción. Con el expresidente Salvador Jorge Blanco, hubo toda una parafernalia, en verdad, se afectó a este hombre de una manera terrible, y a su esposa, que era una mujer enferma, que arrastraba una enfermedad incurable y todo eso. Y aquello con Jorge Blanco, y después cuando vino el juicio, y la gente, bueno, una morbosidad tremenda, y Jorge Blanco, el ladrón, y Jorge Blanco, fusílenlo, y después todo eso se cayó. Y salió a relucir que un fiscal dijo que los plátanos estaban vendiendo 20 cheles más caros, y que los aguacates costaban 50 cheles más caros, y que Jorge Blanco estaba vendiendo la piña en 8 pesos, cuando antes costaba 7 pesos. Muchísimas cosas así, y no salió nada específico. Un juez juzgando, un juez puesto ahí, teniente segundo de la Policía Nacional, retirado, ¿verdad? Durmiéndose, durmiéndose en el juicio. El pobre hombre con problemas de salud y edad, pero los que lo pusieron, los abogados que buscaban venganza contra Jorge Blanco, pues lo pusieron ahí, y ellos, qué sé yo, ¿qué hacían? Bueno, sentencias y todas esas cosas. Al final, para no alcanzar el cuento, resultado, manejaron eso tan mal, hicieron eso de manera tan precipitada y estrepitosa, que Jorge Blanco fue declarado absuelto de todo cargo. bien, pues solo cerrar mi parte de que, respecto a ese proceso, se cuiden, se cuiden las vías de procesar, de formular cargos. Cuidado, cuiden el proceso para que no lo desacrediten y no conviertan esto en algo que la sociedad dominicana le pierda el crédito y entonces luzca lo que no es. Cuiden el proceso, cuiden el proceso, sobre todo la cosa, gente ahí que no tiene espacio a alegar ignorancia, porque el que tiene 20 años haciendo lo mismo que está haciendo hoy, que lo ha formulado miles de veces, no puede estar cometiendo hierros, a menos que no sea que la intención sea equivocarse o que la intención sea desacrevitar lo que están haciendo o hacer sartar del cargo a la cabeza del ministerio. Que la pugna que hay ahí procure que alguien más no permanezca en esa orquesta. Durante el día de ayer se celebró una importante actividad en la que la Liga Municipal Dominicana y el gobierno ha logrado pactar de forma pues sumamente oportuna para que una situación que se estaba presentando con los empleados de los ayuntamientos en este caso estamos hablando de 156 mil trabajadores municipales que estaban presentando una insostenibilidad respecto al sistema de seguro de salud y sobre todo la decisión tiene que ver con lo que respecta a todo el año 2021 se ha suscrito un acuerdo entre el gobierno dominicano la Liga Municipal Dominicana y la Federación de ayuntamientos en este caso Víctor de Aza por la Liga Municipal Dominicana y el buen amigo Kelvin Cruz que es el alcalde de La Vega y el presidente de Fedomo y que en estas condiciones actuaba firmando en representación de Fedomo igual también el presidente de la Fedodín que es también el amigo Ramón Santos mediante el cual se establece la utilización de equipos e infraestructuras municipales disposición de personal técnico profesional y dirigencia comunitaria así como la asignación presupuestaria para su ejecución este convenio que busca como meta construir una República Dominicana más inclusiva equitativa y justa garantiza y proteja los derechos medioambientales la preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural histórico urbanístico artístico y arquitectónico de la República Dominicana en esta importante diligencia el gobierno dominicano el presidente de la República Luis Abinader también procura dentro de lo que es la estrategia nacional de desarrollo fortalecer los ayuntamientos y con ello Víctor de Asa y Kelvin Cruz así como también la Fedodín logran un importante paso de fortalecimiento de las instituciones municipales la la institución más cerca el elemento de servicio comunitario institucional más próximo a la necesidad y a la gente es la alcaldía es el ayuntamiento es la alcaldía de cualquier municipio sección o paraje organizado las funerarias de los ayuntamientos los ataúdes que lamentablemente en esos momentos difíciles cuando una familia tiene una situación donde se acerca es a esa alcaldía a ese ayuntamiento los cementerios quien tiene el cuido la administración la salvaguarda de lo que implica la última morada de un ya cadáver cuando se convierte de ser vivo a cadáver y lógicamente garantizar la dignidad de como pues las familias más pobres van a darle el momento de luto de duelo y dolor lo tienen los ayuntamientos y por ejemplo en la capital dominicana con el ayuntamiento de la máximo gómez el ayuntamiento el cementerio de la máximo gómez el cementerio escrito reventor que tiene una parcela que tiene más territorio que el sector de capotillo es casi un barrio que fue de hecho recuperado y asfaltado completo en la gestión del alcalde David Collado y restaurado su nivel de acceso a servicios comunes por ejemplo sobre todo y excúseme de nuevo la interrupción honorable legislador de la república bellante jurista politólogo expositor de primera categoría también el mantenimiento la preservación de un cementerio que fue declarado patrimonio cultural de la humanidad que es el cementerio de la avenida avenida independencia que está frente al parque todo el mundo sabe de que se trata en la avenida independencia que irá a las carreras este cementerio repito es una fuente aunque luzca dramático decirlo es una fuente de arquitectura diferente es una fuente también de las personalidades que están enterradas allí que la gente desconoce eso o sea que estamos en presencia ahora que tú mencionas ayuntamientos quiero mencionar el ayuntamiento de la avenida independencia patrimonio de la humanidad pero que además además debe ser primero más conocido por el pueblo dominicano eh organismos que los dejan conocer más y mejor y además también que se le dé el mantenimiento que merece así es don álvaro ese cementerio que fue construido en el inicio de 1824 y que en esa época el área era reconocida como sabana del estado o del rey un cementerio cultural de hecho patrimonio cultural donde en esa época pues se enterraban se daba sepultura a las personalidades ese cementerio fue declarado monumento histórico en el 1987 mediante el decreto 557 del año 87 cementerio cerrado de hecho clausurado en cuanto a su a su vocación natural de recibir de cuyos o fallecidos en el 1943 y luego de la apertura del camposanto nacional ubicado entonces en el máximo gómez y el registro oficial que se tiene es de 3.275 personas en un área de 16.000 metros cuadrados varios de los combatientes de la revolución del 65 sepultados allí toda una conjunción histórica cultural y por eso pues sumamente importante la preservación de este monumento histórico que es lo que ya constituye ese cementerio construido en el 1824 y cerrado en 1943 para fines de esa vocación mencionaste de personalidades internacionales verdad como ilio caposi el que murió en el intento de tomar el palacio nacional con el héroe nacional el coronel fernández fernández domínguez el presidente en ese momento ya manolo había muerto en las montañas había sido asesinado verdad todas esas personalidades y también el francés como se llamaba también que fue un combatiente de la revolución de abril de la revolución del día 24 la revolución constitucionalista este bueno tengo ahora un lapso para recordar a ese que murió en combate también de manera que quería citar a esas dos figuras ilio caposi y la otra figura histórica don alvaro el poeta Jack Riu no no ahí está enterrado Jack Riu Jack Riu Renault si también si si don alvaro un haitiano que luchó por el pueblo dominicano y murió en combate es bueno que se haya recordado a eso Jack Riu Renault el poeta jovencito veintipico de años murió peleando igual don alvaro ahí están los restos de José María Serra Juan Esteli Lorenzo Deogracia Martí de esa gesta que usted siempre recuerda de la restauración también José Lago Álvarez Rafael Tejada José Valdés Manuel de Jesús Blonda Manuel Lobalex este más reciente obviamente también con características históricas como usted mencionaba Ilio Caposi Yolanda Guzmán Juan María Lora Fernández Euclides Morillo Jack Riu también intelectuales como Osvaldo García de la Concha Yolanda Guzmán que fue fusilada Yolanda Guzmán en los primeros días de la revolución estaba promoviendo el movimiento ¿verdad? con el periodista Luis Acosta y fueron interceptados por un sector militar de un jefe militar que vino de San Cristóbal me reservo su nombre por respeto a su familia que se yo que vino de San Cristóbal a Santo Domingo a contribuir con el aplastamiento del movimiento constitucionalista y esta mujer que yo conocí una india muy bella una princesa nacaona bueno fue sacada de un jefe y colocada en una pared y fusilada así es así es igual Leopoldo Navarro lo que quiero destacar es reforzando como siempre detrás de ese apunte histórico que usted ha hecho la importancia de todos estos servicios que dan las alcaldías por eso es tan importante que el obrero municipal que el empleado municipal haya recibido el respaldo del gobierno dominicano felicito a Víctor de Asa y a Kelvin Cruz por esa diligencia al presidente Luis Sabinader porque los obreros municipales hay ayuntamientos que no tienen para pagar ni siquiera el salario público promedio de 10 mil pesos hay obreros de esos que cuidan ayuntamientos por ejemplo como perdón pero muy breve Andrés Riviera ya recordé tenía un lapso junto a Ilio Capossi ¿verdad? de los hombres Rana dos de los hombres Rana que comandaba el héroe nacional almirante Manuel Ramón Montezarache ministro de defensa en el gabinete del héroe nacional presidente Francisco Alberto Samaño de Ño de Ño ¿verdad? y quería recordar el francés también junto a Ilio Capossi porque los dos no solo murieron en combate aquí sino que los dos pertenecían a un cuerpo que en ocasiones se le consideró el cuerpo más preparado que tenía la República Dominicana los hombres Rana de 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 Papito Montezarache importante este acuerdo que da el gobierno dominicano que busca proteger la dignidad de los empleados y obreros de los ayuntamientos sobre todo alcaldías y municipios sumamente con capacidades económicas muy menguavas fronterizos lejanos que han tenido hoy el auxilio del gobierno dominicano llévatelo junto de 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 Gracias por ver el video.